Vamos a la fiesta del cine. Barbie, la película de Margot Robbie y Ryan Gosling, llegó a los cines de la Ciudad de México este jueves 20 de julio y una marea rosa inundó las salas de cine por fans que adoptaron un código de vestimenta especial para disfrutar del estreno. Barbie's Kikens se dieron cinta en centros comerciales en distintos puntos de la capital para ser los primeros en tener la oportunidad de disfrutar la cinta que ha generado gran expectativa y es uno de los filmes más esperados del verano. Vestidos, playeras, bolsas y demás prendas rosas donde se lee la leyenda Barbie complementan los looks con los que los fanáticos de la muñeca de Mattel han elegido vestir este miércoles y es que las marcas no desaprovecharon la oportunidad de lanzar colecciones completas e inspiradas en la muñeca. Aunque no solo en las prendas, los fans generaron un caos en las zonas de dulcería de los cines en todo el país cuando se percataron que el vaso y la palomera rosa que tanto esperaron estaban agotados, pues hubo algunos que aseguraron que los empleados de los cines se los estaban quedando para revenderlos. La Asociación Nacional de Salas de Cine del Perú, ANASASI, precisó que la campaña aplica desde el lunes 18 de septiembre al miércoles 20 de septiembre en todas las cadenas de Cine del Perú, Cinemar, Cineplanet, Cinerama, UVK, Movietime, Cinestar, etc. para ver incluso estrenos de películas. ¿Qué ofertas presenta la fiesta del cine? Las entradas se podrán adquirir desde el viernes 15 de septiembre vía plataforma web de los cines, también a través de sus canales digitales autorizados o sino de manera presencial. El precio para los formatos regulares 2 de desde 6 soles peruanos. En el caso de los formatos especiales como 3D, Prime y 4DX habrá mitad de precio. Fecha de preventa de las entradas a 6 soles peruanos en Cineplanet. A partir del 15 de septiembre podrás adquirir las entradas a 6 soles peruanos en preventa para que no te pierdas la oportunidad de acceder a esta promoción de Cineplanet. ¿Qué películas están en cartelera? En cartelera están, por ejemplo, Sonido de Libertad, La Monja 2, Prohibido salir, La Traviesa Hada de los Dientes, Dobles de Acción, Cacería en Venecia.